Entre gente cualquiera en casa mucho más que amistad las primeras caricias que llevamos adentro se marciaron contigo sin poder regresar pero tú ni siquiera esperaste un momento para darme el castigo de enseñarme a llorar Si llegase algún día que volvamos a vernos notarás que aún te quiero porque tiembla mi voz Sentirás mi agonía en tus besos de invierno y sabrás que me muero al vivir sin tu amor Las primeras caricias que llevamos adentro se marciaron contigo sin poder regresar Pero tú ni siquiera esperaste un momento para darme el castigo de enseñarme a llorar La primera caricias que llevamos adentro se marciaron contigo sin poder regresar Pero tú ni siquiera esperaste un momento para darme el castigo de enseñarme a llorar No 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 Gracias por ver el video